Pobre se humilla a la gente, eres rico te tratan muy bien Tu amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quise ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carlos del año, ya lo ven con el signo de peso Lo consigue el gobierno cabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va a cavernar, y regresa como un mineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar El peligro ya se acostumbró, por eso no le temía nada Él mejor lo eche espacio tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las velas nevadas La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes Hay que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!